Por irregularidades en la adquisición de 73.000 mercados para la población en estado de vulnerabilidad en la pandemia generada por el COVID-19, fue imputado Luis Alberto Monsalvo. A los dos procesos penales que tiene vigentes por presuntos actos de corrupción con el Programa de Alimentación Escolar PAE y por los que le dictaron medida de aseguramiento de detención preventiva al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Génico, se le inició una tercera causa penal. Esta vez se trata de otro proceso por presuntos actos de corrupción en contratos para entregar ayudas a familias vulnerables durante la pandemia. En la diligencia realizada en el Tribunal Superior de Bogotá, el fiscal delegado Andrés Alberto Palencia imputó los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Esto por un total de 23 contratos suscritos irregularmente durante la pandemia. Según reveló el fiscal, los productos adquiridos por la Gobernación del Cesar para los mercados presentaron sobrecosto de hasta el doble del precio. Por ejemplo, un azúcar de 500 gramos fue adquirido por 11.940, pero el valor en el mercado era de 4.241. Una botella de aceite vegetal con valor en el mercado de 8.634 fue adquirido al doble por 16.498. Un arroz blanco de 500 gramos cuyo valor real es de 20.850 fue adquirido hasta en 31.500 pesos. Las investigaciones efectuadas por la Fiscalía demuestran que Monsalvo Génico recibió los informes de los contratos, en los cuales se definía el objeto del contrato, su modalidad de selección, la entidad del supervisor, el valor del contrato, la fecha de inicio y la duración de los 23 negocios jurídicos implicados. El ente investigador también determinó que Monsalvo Génico intervino activamente en los contratos irregulares, pues además de anunciar por medio de sus redes sociales la necesidad de adquirir kits de mercados para la población, el gobernador se contactó de manera personal con los futuros oferentes para que participaran en el proceso de contratación. Se logró determinar que, según estimaciones de la Fiscalía, el dinero apropiado de forma ilícita durante los contratos en mención tienen sobrecosto variados de 100 millones y otros contratos que superan hasta los 200 millones de pesos. Durante la audiencia, el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Génico no aceptó los delitos y aseguró que él cumplió conforme a la ley. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques